Hay una familia en todo esto, está Malucha, está Tomás, hemos hablado de Joaquín, pero hay hermanos también. ¿Se integran ellos a esta historia de amor que estamos contando? ¿Son parte ellos de esta historia de amor? Fíjate que quizás para ellos ha sido más lento. El otro día que les preguntaron a ellos, para mí fue una sorpresa darme cuenta que quizás para los niños la herida está todavía abierta, que todavía hay un proceso que ellos no han cerrado, que lo aman, por supuesto, pero que todavía les cuesta. Panchita ha hecho un cartel con letras plateadas y doradas. Lo ha colgado en la puerta de tu pieza. Dice, yo soy Tomás y me voy a mejorar. ¿Ah? Sí. Es lindo este libro.